Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Grandes Preguntas, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera? Bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros oyentes en este espacio radial llamado Grandes Preguntas. Hoy les acompañamos en medio de esta conyuntura mundial, porque el Biblioparque Marqués de San Jorge y el Centro Cultural Bacatá no se detiene. Continuamos con nuestros procesos de promoción y difusión para acompañar estos momentos en familia. Hoy estamos con ustedes, transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención. Nos encontramos con Catalina Carreño, Judy Paola Mesa, Laura Orozco, Valentina Alfonso y Germán Suárez. Y quien les habla, Cris Dayan Melo Tarquino, promotor cultural. Saludamos a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y apoyando, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hoy hablaremos de un tema súper chévere y muy importante para nosotros los colombianos, los mitos y las leyendas, que hacen parte de este folclor del país. Se trata de un conjuro de historias acerca de criaturas y seres legendarios, que mezclan lo fantástico con las tradiciones populares, forjadas desde la tradición oral. Estas historias reflejan las diferentes culturas que existen en el territorio. Ahora bien, vamos a escuchar la historia de la leyenda del Dorado. Lugar fabuloso, perseguido por exploradores del siglo XVI. El origen del mito del Dorado es el más famoso de cuantos estimularon la exploración y la conquista del continente americano. Se remonta al año 1534, en el que un indio del territorio que hoy ocupa Colombia reveló a los españoles una de las ceremonias rituales del cacique de Guataví, que había de despertar la codicia de soldados y aventureros. Ahora escucharemos a Catalina Carreño, que nos va a complementar más de esta historia. Hola amigos, mi nombre es Catalina Carreño, funcionaria del Biblioparque Marqués de San Jorge, y el día de hoy, para nuestro programa de mitos y leyendas, les traigo una muy popular en el altiplano cundiboyacense. Se trata de la leyenda del Dorado. La costumbre muisca asignaba al sobrino del cacique como heredero, y desde niño se le preparaba para asumir tan importante cargo. Durante seis largos años se le enviaba a una cueva ceremonial, donde debía poner a prueba su capacidad para vencer las contrariedades, resistir a las tentaciones que desde afuera le enviaban y así volverse más fuerte. Luego de estos seis años se preparaba la ceremonia del nuevo cacique a la que debía llegar puro de pensamiento. También debía saber controlar sus emociones con su mente. Así el futuro cacique estaba listo para la ceremonia. Su cuerpo era ungido con miel y polvo de oro, de forma que todo su ser brillara. Una balsa de juncos adornada con piezas de oro y piedras preciosas, que eran ofrendas del pueblo muisca, lo esperaban para que se subiera junto con el antiguo cacique y cuatro remeros. Cuando la balsa llegaba al centro de la laguna de Guatavita, el futuro cacique y sus discípulos arrojaban todas sus ofrendas a la laguna. Después se lanzaban al agua en símbolo de fecundación y esta en su dimensión espiritual le otorgaba el poder. Terminada la ceremonia, la balsa regresaba a la orilla y en ese momento el pueblo lo recibía como señor y cacique. También cuenta la leyenda que los súbditos con cantos arrojaban ofrendas a la laguna. Toda la población iba en procesión hasta ella y arrojaban joyas de oro, esmeraldas, vasijas y mantas tejidas para ofrendear a su dios supremo, a la diosa de las aguas y al nuevo cacique. Las mujeres preparaban con anticipación abundante comida a base de mazorcas, además usaban vino traído del fermento del maíz para festejar el acontecimiento. Durante tres días celebraban con cantos, bailes, juegos y carreras. Pasado el festejo, el pueblo volvía a sus actividades. Otros a la explotación de mina, esmeraldas y la mayoría al comercio. Las mujeres además del cuidado de sus hijos recogían la cosecha, cocinaban y lavan y tejían vestidos. Pasaban años y la vejez privaba al monarca. Era necesario realizar nuevamente esa ceremonia para ungir a un nuevo cacique que gobernaría a su pueblo con prudencia y sabiduría. De este modo, al escuchar esta historia, Sebastián de Benalcázar, dicen que exclamó, vamos a buscar este indio dorado. Según los cronistas, fue así como comenzó la leyenda del dorado. Como las viejas concejas de entierros, se ocurre de un lugar cuando no lo busca la persona adecuada. Y así ocurrió, porque cuando los españoles comenzaron a buscar al dorado, el rito había dejado de celebrarse por las guerras entre los guatavitas y los muiscas. Muchas veces se pisó las tierras de guatavita y nunca se supo que ese era el lugar señalado por la leyenda. Así la leyenda se fue convirtiendo en mito, hasta perderse en una bruma legendaria de sacrificios, esfuerzo y locura. De los mitos que nimban la conquista de América, el dorado es seguramente el más resonado y el más oscuro simultáneamente. La tentación del oro que acompañó el descubrimiento de América se convirtió en una verdadera obsesión entre los conquistadores una vez que conocieron la riqueza de Tecnochitlán en México y las más aún incalculables del Imperio Inca. Por tal motivo, las historias que se contaban del dorado se convirtieron en la pesadilla de los aventureros y como a toda ilusión, la buscaron por doquier en el nuevo continente. Muchas gracias. Gracias Catalina por tan espectacular narración. Ahora daremos paso a Germán Suárez, quien nos va a contar una leyenda del municipio Funzán. Te escuchamos. Hola a todos. El día de hoy compartiremos una leyenda muy conocida de nuestro amado municipio. Pero para empezar, definiremos qué es una leyenda. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. Dentro de las características de una leyenda, encontramos que se transmiten por tradición oral. Las leyendas son relatos que se transmiten oralmente de una generación a otra. Este tipo de fenómenos se conoce como tradición oral. Aunque hoy en día existen muchos compendios que han registrado las leyendas por escrito, el origen de las leyendas siempre es oral y que están basadas en un aspecto de realidad concreta. Las leyendas surgen a partir de hechos o personajes que efectivamente existieron y cuya importancia les ha dado un espacio de conversaciones populares, por medio de lo cual adquieren un carácter legendario. Otra característica es que favorece la introducción de elementos fantásticos. El hecho de que las leyendas se transmitan oralmente de generación en generación favorece que la historia contada adquiera rasgos exagerados o que se nutran elementos fantásticos o maravillosos que le dan significación al relato. También son expresión de un evento o coyuntura específica. A diferencia de los mitos, se componen de una cosmogonía y visión del mundo, las leyendas se asocian apenas a los hechos concretos en el contexto de una determinada comunidad. Un claro ejemplo es la leyenda del Moan, que nos cuenta que en las montañas y peñascos colombianos existe un hombre con abundante cabellera, barba, ojos grandes y uñas largas, según la región especifica donde se encuentra. El hombre puede tener distintas características y orígenes. Por ejemplo, se cuenta que es un hechicero que, al anticipar la llegada de los españoles en el siglo XV, se refugió en las cuevas donde tocaba la guitarra, especialmente en luna llena. De hecho, se le atribuyen muchos de los desastres naturales de la zona, por lo que en algunas personas le rinden tributo en señal de paz. Además, el Moan regresaba constantemente a la ciudad. Se cuenta que perseguía jóvenes y campesinos, por lo que resulta aterrador para algunas personas. Otra de las leyendas más conocidas es la leyenda del Duende. Esta leyenda tiene distintas versiones según el lugar donde se cuenta. Por lo general, se trata de un ángel que fue expulsado del sueño con el castigo del caminar por los campos de la tierra. Tiene la habilidad de persuadir a los jóvenes y adultos y provocarles pesadillas, sonambulismo, provocarles ira, extraviar sus cosas y llevarles a deambular sin rumbo fijo, especialmente cuando se trata de campesinos y de jóvenes enamorados. Otras versiones cuentan que el Duende se dedica a secuestrar niños y niñas de cabello rubio para llevárselos al bosque y convertirlos en seres salvajes. A continuación, tenemos un oyente que nos compartirá una leyenda del municipio de Funza. Así que cuéntanos, ¿cómo te llamas? Hola a todos, mi nombre es Alejandra y el día de hoy les compartiré la leyenda chipcha del río Funza, hoy río Bogotá. Excelente Alejandra, te escuchamos. Hace muchísimo tiempo, las tribus que poblaban las mesetas y las montañas de la sabana bogotana habían caído en el grado más bajo de corrupción y maldad. Se mataban unos a otros por el menor motivo o sin motivo alguno, dejaron de cantar alabanzas en honor a sus dioses, Chía, que se refería al dios Luna, y Sue, al dios Sol, y dieron la espalda a sus tradiciones espirituales. Además, habían olvidado cultivar la tierra, hilar el algodón y contaminaban con sus desechos el agua que corría por los ríos de los grandes valles de Cundinamarca. Como castigo, el padre Sue y la madre Chía decidieron ahogar estas tribus con interminables días y noches tormentosas que desbordaron los ríos y anegaron los valles. Los bosques se pudrieron, los animales huyeron desesperados a esconderse en las montañas y los indios, calados de frío hasta los huesos, treparon hasta la cresta de la cordillera que rodeaba la sabana. Ya en la cumbre de las montañas, los pobladores imploraron a los dioses piedad para ellos y sus criaturas, entre tinieblas y nubes azufrosas. Pero no fue el sol quien bajó del cielo a socorrer a los hombres, sino un dios de otras regiones, más allá de los llanos y de las montañas de tez pálida y barba blanca. Ese hombre se llamaba Bochica. Bochica se dirigió majestuosamente hacia el sur, desde las rocas de Sueca a las peñas de Tequendama, mientras sostenía una vara de oro y los indios lo seguían sin pronunciar palabra. Con un movimiento de la vara contuvo la tempestad. El cielo se aclaró por el oriente y lució el arco iris sobre las montañas de la sabana. Al llegar a las rocas del Tequendama, Bochica lanzó su vara contra la peña que representaba la gran laguna de la sabana y, con un estruendo formidable, la laguna saltó con una catarata al abismo, dando nacimiento al río Funza. Desde entonces, la ciudad de Bogotá fue creciendo en torno al río y sus actividades económicas. Actualmente, el río Funza sufre el impacto del desarrollo y el progreso. Atrás quedaron los tiempos de Bonanza y la leyenda del río sagrado de los Chichas. Esta leyenda la pueden encontrar en el blog del río, escrita por César Andrés Rodríguez Garavito. ¡Qué interesante leyenda, Alejandra! Muchas gracias por tu participación. Es importante conocer nuestra historia. Bueno, hasta una próxima oportunidad y espero que les haya gustado. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el contador de historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteven Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes. Porque en Hunza, ciudad líder, la literatura nos libera. Gracias Germán por tu participación. Recordemos que los mitos y leyendas hacen parte del género narrativo, que son transmitidos oralmente de generación en generación. Los personajes en los mitos son siempre dioses, héroes, monstruos o divinidades, mientras que en las leyendas, hombres, animales, lugares y plantas. El origen de los mitos es popular y sagrado, mientras que la leyenda es de carácter popular. Ahora daremos paso a Judith Paula Mesa, que nos contará una leyenda urbana del Valle del Cauca. Hola, un abrazo a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Judith Paula Mesa, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Márquez de San Jorge. El día de hoy vamos a contar la leyenda urbana de María Luisa de la Espada, más conocida como la gringa. Es una leyenda urbana del Valle del Cauca. Cuenta la leyenda que en la época de la colonia, María Luisa de la Espada, hija de un terrateniente del Valle, contrajo matrimonio con quien fuera su segundo esposo, el capitán Benito López Millán, justo al poco tiempo de haber enviudado de su primer esposo y con quien se había casado a la edad de 14 años, don Diego Lazo de la Vega, primer alférez real de la comarca. La gringa, como se le conoce a la señora de la espada, terminó siendo dueña de grandes extensiones de tierra que rodean a Buga. Estas tierras las heredó tanto de sus padres como de sus esposos, entre las cuales se encontraba la hacienda Ato Viejo, ubicada en la zona de Río Bravo, la hacienda perdida en la espesura de la selva y en la que quienes por error han encontrado en su camino experimentan fenómenos aterradores. Igualmente dice la gente que en la cascada que lleva su nombre, a la medianoche aparece ella montada en un caballo de ojos rojos y de herraduras de oro para bañarse desnuda en sus aguas. Testimonios afirman que al bañarse en estas cascadas trae suerte y fortuna. El día de hoy nos acompaña Jenny Fernanda Marín, quien ella es nacida en el Valle del Cauca, en la zona de Buga, y nos va a contar un poco de esta leyenda urbana. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Marín, yo nací en el Valle del Cauca, en un municipio que se llama Calima el Darién. Es un pueblo en el cual se cuentan muchas historias de mitos y de leyendas que pasaron hace muchísimos años y hoy vengo a relatarles unas anécdotas o unas historias vividas de personas que les ocurrió. La historia se llama María Luisa de la Espada. Era una mujer muy hermosa, muy rica, tenía demasiado dinero y ella tenía algo en su ser que era místico, era mágico y hacía que todos los hombres se fijaran en ella, pero ella los despojaba de sus cosas terrenales, es decir, de sus propiedades, porque se fijaba en hombres de mucho dinero y ese era el poder de ella, envolver a los hombres para despojarlos de todo. En el lago Calima hay un lugar que es una cascada y cuenta la historia, cuenta la leyenda que la señora María Luisa de la Espada se aparece todas las noches después de las 12 de la noche y cuando los hombres pasan por esa parte, ya sea en sano juicio o tomados, ella los envuelve con sus encantos, su espíritu se aparece y los envuelve, los encanta y los hace desaparecer entre las sombras, entre el monte, entre el bosque y hace muchísimo tiempo a una persona, a un familiar de algunos conocidos de hace demasiados años, le pasó que iba pasando en ese momento 2, 3 de la mañana y el espíritu de la mujer desnuda en la cascada se le apareció, pero cuenta la historia que el hombre nunca se debe acercar a ella, porque si se acerca, ella lo va a desaparecer y lo va a hacer perder en la selva, en el monte, entonces es algo es algo místico de nuestro municipio de Calima del Darién y como esta historia hay muchísimas más que se cuentan en nuestro pueblo, nuestros antepasados tuvieron muchos mitos y muchas leyendas como estas espero que les haya gustado el relato que les acabo de contar, gracias Fernanda por estar con nosotros el día de hoy y habernos contado el relato de María Luisa de la Espada, un relato leyenda urbana del Valle del Cauca, recuerden que una leyenda urbana es una historia popular moderna que se transmite oralmente como si fuera cierta aunque no lo es, en el Valle del Cauca existen más leyendas urbanas como la de el pollo pelón, cuando muere el acusado o un condenado se escucha el piar de un demonio llamado el pollo pelón, la mano peluda, un fantasma toma la forma de una mujer bella buscando juventud, jóvenes solteros que huyen del matrimonio o personas de tercera edad para darles un buen susto, la pelota misteriosa, la candileja, el burisaco que es el demonio del cerro, gracias por estar con nosotros el día de hoy, hasta la próxima, gracias. Gracias Judy y a tu invitada por esta maravillosa historia, ahora vamos a escuchar a Alejandra Martínez, una funzana que nos va a contar la historia de la Puerta del Llano que se dio en un lugar muy reconocido de esta zona. Al Biblioparque Marqués de San Jorge por la invitación, soy Alejandra del Mar García Martínez y hoy vengo a compartirles una historia de mi tierra natal de Villavicencio, Llanos Orientales, la Puerta del Llano, en una época hubo una discoteca muy famosa que se llamaba Los Capachos que daba yendo vía Casillas retirada de Villavicencio, era una de las discotecas más famosas y más costosas en Villavicencio, cuentan la historia que había una muchacha que era muy loca, muy parrandera, no hacía caso a los padres, mantenía de fiesta en fiesta, tomando, ¿sí? En todos esos corrillos, cuentan que estaban rumbeando allá en la discoteca y de un momento a otro se le apareció un señor muy simpático, vestido de negro, alto, es que muy atractivo y empezó a bailar con ella. Ya entrada la noche él le dijo que si no le daba miedo estar bailando con un hombre sin pies, cuando él dijo eso todo el mundo volteó a mirar y ella volteó a mirar y de las pies le salían llamas y él empezó como a convertirse como en el diablo, entonces ella gritó al gritar pues apareció un perro Doberman negro grandísimo y obviamente como pues los capachos era una finca, era una taberna como estilo finca, se perdió en el monte dejando un rastro de azufre y donde ellos estaban bailando quedó un círculo de azufre como quemado y obviamente pues después de esto la taberna cerró ya nadie iba quebró la taberna cerró dicen que la chica quedó pues se le corrió la mente quedó loca y estaba en un manicomio capachos quebró ahorita pues ya volvieron a reabrir capachos no en el mismo lugar ya es más cerca ya queda por la entrada de Villavicencio pero pues esa es una de las historias más comunes en Villavicencio de capachos historia que les quiero contar esta le sucedió a una tía mía que pues ahí es donde uno dice que a palabras de padre y madre no hay que hacerles caso mismo cuando una mamá le advierte a uno algo yo vengo de familia caleña mi abuela era caleña y mi tía pues tomaba mucho entonces ella salía del trabajo y se metía a unas rascas impresionantes y llegaba borracha a la casa alguna vez le dijo mi abuela que si ella seguía tomando se le iba a parecer el diablo si vos seguís tomando se te va a parecer el diablo le dijo mi tía salió un fin de semana de trabajar y pues obviamente se metió una de sus rascas conocidas y cogió un taxi ella venía en el taxi y de un momento a otro sintió una moto que se le acercaba al lado del taxi entonces cuando ella volteó a mirar al de la moto ella vio que que pues tenía una cara así como de diablo y que se le salía una lengua larga como la del diablo como partida a la mitad y le pegaba en la ventana del taxi entonces pues ella gritaba y le decía al del taxi véalo 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 mire es el diablo es el diablo es el diablo pues obviamente el del taxi la volteaba a mirar y pues no veía nada y decía no pues esta vieja viene borracha borracha que ya está viendo alucinaciones en un momento perdieron la moto y pues ya mi tía se calmó cuando fue que la moto les apareció otra vez por detrás y lo mismo la lengua le golpeaba en el vidrio cuando mi tía llegó a la casa pues mi abuelo le abrió entonces el del taxi le decía esa señorita viene muy borracha que pues yo no sé si fue que se enloqueció o ya de lo mismo borracha estaba viendo alucinaciones en todo caso mi tía cuando se bajó del taxi venía verde pálida se le había pasado la rasca por completo y pues ya contándole a mi abuela pues ya le dijo a mi abuela nunca más no vuelva a decir que se me va a aparecer el diablo porque pues mi abuela tenía palabra de profeta y ella lo que decía pasaba entonces siempre ahí es donde uno dice que siempre hay que hacerle caso a sus mayores y no descarriarse gracias gracias señora Alejandra por compartir con el programa Grandes Preguntas tremenda historia estuvo espectacular ahora vamos a ir con Valentina Alfonso que nos quiere compartir una leyenda de Antioquia muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando mi nombre es Valentina Alfonso guía bibliotecaria y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la leyenda Alguando de originalidad Antioquia y Caldas cuentan que en los caminos cercanos a bosques antioqueños y del viejo Caldas aparece una espantosa posesión y a la cabeza van cuatro almas en pena que cargan sobre sus hombros un guando llevan velas y van rezando a su paso se escuchan gritos lamentos y cantos en su presencia bueno les cuento que el guando es una especie de camilla mortoria que está hecha con varas de madera y tablas y sobre estas se trasladan a los muertos en ataúd y con una sabana blanca encima hasta el cementerio de los pueblos según la leyenda hace varias décadas en un recóndito pueblo de Colombia vivía un hombre egoísta y malhumorado que odiaba compartir con la gente y que jamás se preocupaba por ayudar a los demás cuando alguna persona del pueblo moría este amargado hombre jamás acudía a los funerales y mucho menos se prestaba para ayudar con el guando del muerto incluso en medio de sus rabietas en algunas ocasiones pidió a sus conocidos que cuando muriera botaran su cuerpo en un río porque no quería deberle favores a nadie cuando la muerte tocó a su puerta los vecinos se compadecieron y construyeron un guando para su traslado iniciaron la procesión en medio de una absurda soledad pero tuvieron que hacer varios relevos porque el hombre era muy pesado para llegar al pueblo se debía cruzar un río por un puente de madera y cuando iban en la mitad inexplicablemente el cuerpo aumentó su peso y las tablas del puente se partieron el cuerpo sin vida de este hombre cayó al agua con su guando y se perdió para siempre desde entonces este hombre fue apodado el guando y aparece en vísperas de alguna muerte con sus cuatro cargadores y una procesión que lleva pequeñas velas encendidas quienes lo han visto aseguran que los que cargan a este hombre usan trajes negros que cubren todo su cuerpo e incluso se dice que no tienen piel sino que son simples cadáveres además quienes van en la procesión susurran rezos y hablan entre ellos tratando de sobrellevar el peso que cargan sobre sus hombros el guando se les aparece a los trasnochadores a los borrachos a los avaros a los crueles a los mezquinos a los enemigos de hacer el bien y a quienes no se detienen ante nada con tal de hacer dinero cuando se está cerca de esta entidad el ambiente se torna oscuro y muy frío además la persona puede escuchar el sufrimiento de las almas en pena y caer desmayado por el susto ahora quiero compartir otra leyenda el búfedo colorado esta se encuentra en las zonas cercanas al río amazonas durante las noches de fiesta aparecían hombres muy extraños de tez blanca altos y siempre con sombrero su interés era conquistar a las mujeres más hermosas de la fiesta compartían y bailaban un tiempo hasta que convencían a la mujer para ir a otro lugar del cual nunca volvían desaparecían sin dejar rastro los pobladores tomaron cartas en el asunto y decidieron seguirlos en la siguiente fiesta se emborracharon con masato bebida alcohólica tradicional lograron con esto que los sombreros cayeran y así poder ver sus rostros para sorpresa de los espectadores en el momento en que se cayó se convirtió en una raya después se quitó los zapatos que se convirtieron en cuchas y por último su correa terminó siendo una boa cuando los hombres volvieron en sí se metieron al río y la mitad de su cuerpo era la de un bufeo rosado un delfín rosado y la otra era la de una persona luego de entrar en el amazonas no volvieron a salir en ocasiones se sabe que los bufeos salen al río para enamorar a las mujeres más hermosas muchas gracias por escucharme y por dejarme compartir con ustedes un poco de estas leyendas colombianas nos encontraremos en una próxima oportunidad feliz tarde gracias Valentina Alfonso por contarnos esta interesante leyenda de Antioquia ahora daremos paso a Laura Natalia Orozco Bravo que nos complementará el tema de mitos y leyendas colombianos te escuchamos un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en este momento mi nombre es Laura Natalia Orozco Bravo soy guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Marqués de San Jorge el día de hoy venimos con un tema muy interesante tanto para niños como para adultos y es el de los mitos y las leyendas en este programa vamos a enfocarnos en los mitos y leyendas colombianos bueno y vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de la definición de mito y leyenda entonces muy atentos comenzamos con el mito el mito en general es una narración que describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de algún personaje el origen de alguna historia propia de una cultura este es un relato de hechos maravillosos y es protagonizado por personajes ficticios tales como dioses semidioses monstruos entre otros la narración mítica cuenta por ejemplo como comenzó el mundo como fueron creados seres humanos y animales como se originaron ciertas costumbres ritos o diferentes actividades humanas casi todas las culturas poseen mitos y vivieron en relación con ellos o sea tienen costumbres o siguen creencias en relación a los mitos bien continuando con las definiciones seguimos con la leyenda la cual es una narración tradicional o colección de narraciones que están relacionadas entre sí y son acerca de hechos imaginarios pero se consideran reales en muchas ocasiones a veces se da una mezcla de hechos reales y de ficción aunque se parte de situaciones históricamente verídicas la palabra leyenda procede del latín medieval leyenda pero escrito con g y significa lo que ha de ser leído citando ahora este plat quien fue un escritor y folclorólogo chileno él estudió mucho las tradiciones populares chilenas decía que el mito entrega el conocimiento de la vida del hombre antiguo y la interpretación de sus pensamientos y acciones es una clave que pasa a ser el auxilio a muchas disciplinas humanísticas y científicas que exploran el origen el ambiente y el quehacer natural e intelectual del hombre por el contrario las leyendas responden según Platt a los estímulos de la naturaleza circundante pueden tener una razón ocultar una verdad tener relación con la geografía con un hecho histórico o con un acontecimiento que repetido y exagerado integra el acervo folclórico para entender un poco mejor esta dinámica voy a dar algunas diferencias y algunas similitudes entre mito y leyenda una diferencia los mitos son relatos de sucesos o personajes fantásticos los cuales buscan explicar un aspecto de la realidad de una manera simbólica lo que quiere decir que no es real la leyenda por el contrario es un relato de sucesos o de personajes o de personajes fantásticos para explicar un acontecimiento con un contexto real otra diferencia es que el mito es metafísico lo que quiere decir que los dioses los monstruos los semidioses transmiten la historia a la humanidad en cambio en las leyendas los testimonios son transmitidos de manera oral por las personas los mitos son fruto de la imaginación y la creatividad y las leyendas tienen lugar en un contexto espacio o tiempo fácilmente reconocibles una similitud muy importante que abarca todo es que ambos tanto mitos como las leyendas constituyen un relato que revela las más arraigadas costumbres y creencias criollas y son un reflejo de la identidad y la cultura de un país de una ciudad de un pueblo de un departamento etc en el libro Colombia mitos y leyendas de la editorial King Color encontramos uno que es la verdad bastante interesante y es para todos aquellos niños que son muy rebeldes para que aprendan la lección se llama el poira y comienza así a pesar de que muchos lo confunden con un duendecillo el poira realmente es el alma en pena de un niño que por andar jugando y no obedecer a sus padres por providencia de la naturaleza fue condenado a quedar atrapado en el bosque fue hace mucho tiempo que ocurrió esta historia pues se habla que es un mito que ha pasado de generación en generación por cientos de años y que con este se busca corregir la actitud rebelde y desobediente de los niños y niñas que no hacen caso a sus mayores dicen que en aquel entonces existía un caserío en el cual todos los niños se acostumbraban a jugar en el bosque pero que entre todos ellos sobresalía uno por las diabluras que hacía pues en su inquietud de realizar picardías siempre lograba fastidiar a sus compañeros y los adultos que se topaban con él cuentan que algunas de sus fechorías era asustar a los jinetes con los perros bravos de su casa capotear a los toros para despertar su fiereza enlodazar a las niñas de la escuela robarle la lonchera a sus compañeros y esconder culebras y sapos a su profesora en el escritorio en fin el pequeño disfrutaba de lo grande con las desdichas que los demás les causaba pero ocurrió que una vez sus padres cansados de las cosas de su hijo decidieron castigarlo enviándolo a vivir donde un familiar que vivía a dos días de camino donde era muy difícil de llegar pues tocaba atravesar una montaña mística la cual sólo se podía cruzar de madrugada pues se decía que si a algún parroquiano se le ocurría pasar por allí en una hora distinta era ajusticiado por las fuerzas ocultas que a éstas rodeaban a los pocos días el niño cansado del aburrimiento de su nuevo hogar decidió regresar a su casa paterna sin la autorización de su tía así tomando sus cosas y partiendo con el rumbo definido cogió camino entrada a la tarde a su paso se encontró un jinete ebrio el cual colgaba de su caballo como una marioneta sin pensarlo dos veces decidió aplaudir y gritar fuertemente haciendo que el caballo instintivamente reaccionara de manera descontrolada por efecto de su fuerza descomunal el pobre borrachín salió volando golpeándose fuertemente contra un árbol pasmado por lo ocurrido el niño quedó paralizado sin saber qué hacer y de repente todo a su alrededor se oscureció del cuerpo inmóvil del accidentado borracho salió una sombra endemoniada que condenándolo por sus actos lo engendró en un ser color tornasol le sentenció a vivir de por vida en la montaña encantada desde aquel entonces el poira es un maldecido que hace malas pasadas a sus víctimas asustándolas con su apariencia y causándoles dificultades en sus caminos acompáñenos en la franja de programación que el biblioparque marquez de san jorge y el plan municipal de lectura escritura y oralidad quiere compartir con ustedes los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el universo del niño espacio guiado por chris melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas los jueves sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que steven grajales promotor cultural ha seleccionado para compartir con los oyentes en seguida de 4 a 5 pm infórmese con biblioparque al día un magazine literario a cargo de víctor mejía y andrés rodríguez equipo directivo de la biblioteca junto al compañero jason patiño para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el biblioparque marqués de san jorge por último invitadísimos a estar en compañía de ricardo insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado literatura en las artes porque en funza ciudad líder la literatura nos libera al aire con el biblioparque bueno y con esta última intervención damos por terminado el programa de esta tarde grandes preguntas esperamos que haya sido gratificante para ustedes escuchar estos mitos y leyendas agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montelegre al director del centro cultural Bacatá Juan David Barbosa al director del biblioparque marqués de san jorge Víctor Mejía y a todo el equipo de trabajo del plan municipal de lectura de escritura de realidad y les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura recuerden que estuvieron con ustedes los guías de servicios bibliotecarios y Crisdaña dame lo tarquino promoverá promotora cultural del biblioparque marqués de san jorge en este espacio llamado grandes preguntas espérenos todos los lunes a las tres de la tarde promoviendo las medidas de prevención y autocuidado de nuestros hogares chau chau aquí termina desde el balcón literario tejer palabras para cobijar momentos en familia estrategia de difusión de los programas del plan municipal de lectura escritura y oralidad de Funza Cundinamarca porque en Funza ciudad líder la literatura nos libera hasta pronto ¡Gracias!